¡Ya estamos de regreso aquí en Mundo Tigre TV! Oigan, déjenme decirles una cosa. Tenemos algo preparado sensacional para todos ustedes. Para los que están allá en casa que de repente dicen, ¿saben qué, amiguitos? Pues es que yo no sé cuál era la caricatura favorita. ¿Como la trivia? Sí, que dicen, ¿cómo lo voy a hacer? Quiero participar, quiero llevarme regalos aquí en Mundo Tigre TV. Bueno, pues tenemos un reportaje preparado, Yair. ¿Dónde viene la respuesta? La respuesta de la trivia que di antes de ir a la pausa comercial viene aquí a continuación en estas preguntas que le hicimos a Damián Álvarez, que hasta te voy a decir algo, Ana. ¿Qué pasa? Ponte un chiste, ¿eh? ¿Quién? Damián, sí. Vamos a verlo. Pero sí, Damián, es bien serio. Bueno, vamos a verlo. ¿A poco sí? Chequen esto, en Mundo Tigre TV. ¿Lugar de nacimiento? Morón, Buenos Aires. ¿Quién se conoce en tu ciudad natal? Se conoce el asado, el mate. ¿Futbolista favorito? Ortega, porque lo vi entrenar cuando era pequeño y me deslumbró sus gambetas, su habilidad. ¿Superhéroe favorito? Me gusta el Hombre Araña. Por su destreza y porque es buena gente. ¿Tu apodo? Enano. ¿Por qué? Porque soy pequeño, de estatura. ¿Cantante favorito? Me gusta un grupo en Argentina, que es La Mancha de Rolando. Me gusta mucho Arde la ciudad. Es una canción de La Mancha de Rolando. Es una canción así, futbolera, que bueno, casi siempre la escucho antes de los partidos. ¿Caricatura favorita? Veía mucho, cuando era pequeño, Tony Sherry, me gustaba mucho. ¿Película favorita? Muchas. Me quedo con la saga de Rocky. Venía el niño a la casa, siempre llorando. Le decía a la mamá, 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 en la escuela me dicen mentiroso. Mamá, mamá, en la escuela me dicen mentiroso. Pero sí, hijo, tú no vas a la escuela. Bueno, a los niños de Mundo Tigre TV, aquí les dejé una de mis cosas favoritas. Espero que la hayan disfrutado, les mando un saludo grande y que la pasen bien. Si no ganan, allá en casa los premios, ya no es nuestra culpa. Y ahí la respuesta, ahí estaba. Y pendientes porque vamos a tener otra pregunta. Muy facilita que estuvo precisamente esta trivia, Ana, y que vimos a Damián Álvarez, no solamente jugar muy bien en la cancha, sino en otra faceta, ¿no? Eso es lo que me gusta de este programa. Conocemos un poquito más de cada uno de los jugadores. Pero por cierto, amiguitos, si no han ingresado a tigres.com.mx, yo no sé qué están esperando, háganlo en este momento, porque ahí hay una pestañita que dice Mundo Tigre TV, donde van a poder ver todas las fotografías del programa. Si alguno de tus familiares te encuentra aquí, oye, pues descarga la fotografía para que luego se la pases y sobre todo sigamos siendo una misma comunidad, una misma afición y sobre todo todos felices, ¿no? Sí es. Que es Mundo Tigre TV por parte del equipo de los tigres. Tigres. Oye, ¿tú sabes dibujar, Jair? Claro. Tigre de peluche. Con las garras, el tigre también dibuja con las garras, ¿eh? Ah, sí. Ahora entiendo por qué se llama nuestra siguiente sección, garras a la obra que vamos a ver ahí, Jair. Vamos a ver rápidamente cómo dibujar algo muy sencillo para todos los que están aquí. Sí. Tomen nota para que observen y ahí en casita, bueno, lo puedan hacer, ¿eh? Oye, entonces todos nuestros amiguitos que están en casa, vayan por un papel, por un hoja en blanco, por una pluma, por un lápiz, colores, porque es momento de aprender a dibujar, a colorear aquí, en Mundo Tigre TV. Vamos a iniciar nuestro dibujo haciendo una curva grande como un semicírculo. En la parte superior de esta curva grande que hicimos, vamos a hacer una línea hacia la derecha, pero hacia abajo. Paramos en este punto y vamos a hacer una curva chica. Ahora vamos a la parte superior de este dibujo que iniciamos. Vamos a hacer un cuadro. Este cuadro va a ser nuestra cabina de mando. Más al ladito vamos a hacer un rectángulo que también formará parte de nuestra cabina. Vamos a ir a la parte superior del cuadro grande. Aquí vamos a hacer este cuadro más pequeño. Sería nuestra chimenea. Ahora vamos a la parte de nuestro dibujo. Vamos a hacer formas en U, que serían nuestras olas de mar. Y sería la base donde estaría nuestro barco. Ahora vamos a hacer una línea más de la curva grande a la curva chiquita para darle más vista a nuestro barco. Y ya para terminar nuestro dibujo, pues la ventana de nuestra cabina. Y de esta manera, nuestro barco está listo para navegar. Oigan, padrísimo, Yair. Yo ya aprendí a dibujar. Nunca se me había dado esa habilidad, pero yo aquí también voy a aprender. Oye, Ana, pero si yo quiero también enviar un dibujo o que lo vean aquí los chicos de Mundo Tigre TV, ¿cómo le puedo hacer? Es muy sencillo, Yair. Tenemos obviamente nuestro correo electrónico disponible para que puedan participar no solamente en las trivias y que se ganen premios, sino que también puedan participar en este tipo de secciones que tenemos, ¿no? Si tú tienes tu dibujo y está padrísimo, dibujaste el estadio universitario, dibujaste a un jugador, a ti, a lo mejor, o al tigre de peluche, oye, que ya es bien famoso. Bueno, lo único que tienes que hacer es mandar tu dibujo a mundotigretv.com.mx. Así de sencillo. De hecho, ya aparece en pantalla para que puedan enviar sus correos. Oye, Anita, pero yo quiero más premios para los invitados de hoy. ¿No tienes por ahí guardados o algo así? No, ya no tengo. Por ahí creo que el tigre está ahí algo. Ay, este tigre siempre trae un as bajo la manga y tenemos aquí otra mochilita, otra bag para que puedan ahí guardar sus tachones. Esto es para los niños que nos acompañan el día de hoy. Está sensacional. Ahora te voy a pedir que me traigan una a mí. Sí, oye, se me ocurrió una pregunta ya hablando de Manuel Viniegra, que ya lo vimos también de niño, pero ¿qué te parece si preguntamos ahora a los que están aquí cuál es el número que porta Manuel Viniegra en su playera para jugar? Yo sé, yo sé, yo sé. No, pero tú no. ¿Por qué no? Yo también. Tú no, tú no. Es para nuestros invitados. ¿Quién sabe qué número es el que usa Manuel Viniegra en la camiseta? 15. ¿Cuál, perdón? El 15. ¿Y cómo te llamas? Luis. ¡Oye, Luis! Ya ganaron allá, ya ganaron allá. ¿Ya te ganaste? Ya ganaron, te ganaron, chaparón. Tú el tigre es sensacional. Oigan, apláudanme. Bravo, vamos a tener más premios. No es culpa del muchacho que ustedes no sepan la respuesta, ¿no? Oye, Jair, hay que marcar otra pausa. Así es, vamos a la pausa, ¿no? Pero regresamos de inmediato. Quédense con nosotros. Tenemos muchas sorpresas más aquí en Mundo Tigre TV. Sí, vamos a nuestra siguiente pausa. Amiguitos, ustedes que están en casa quieren llevarse un premio, un regalo del equipo felino. Lo único que tienen que hacer es contestar la siguiente pregunta, que por cierto, es muy sencilla. Ya les pasamos el reportaje de Damián Álvarez. Si tú tienes la respuesta, la tienes que enviar en este momento a mundotigretv.com.mx. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, muy sencilla. ¿Cuál era la caricatura favorita de Damián Álvarez? ¿Cuál era o cuál es? Si tú recuerdas, en el reportaje que lo estuvimos transmitiendo, envía tu correo a mundotigretv.com.mx. Vamos a una pausa y regresamos a Mundo Tigre TV. ¡Vamos a ser!